Bienvenidos a nuestro primer programa del año 2017. Mi nombre es José Alberto y mis compañeros locutores son... Nadia, Leo, Josie, Aurora, Alonso, Armando, Ángel, ¿Sabes, José Alberto? El día de hoy hablaremos de las adivinanzas. ¿Qué son las adivinanzas? Nadia, las adivinanzas es un tipo de acertijo cuyo enunciado se formula en forma de rima. Se trata de enigmas sencillos dirigidos a los niños, ¿por qué no también a los adultos? Hay que adivinar frutas, animales, objetos cotidianos, etc. ¡Claro! Es una forma divertida de incrementar la inteligencia en los niños y niñas. ¿Cuál es la importancia de las adivinanzas? Pobrecer el desarrollo del proceso de formación de conceptos, pues que al buscar la respuesta correcta es necesario que se excluya entre las múltiples características del objeto y tratemos de ubicar lo principal para poder adivinar. Se estimula la imaginación y sobre todo el proceso de asociación de ideas, elementos que contribuirá a que se forme una visión integradora y no separada de la realidad, lo cual es muy importante en la formación de individuos críticos. Se lo utilizan para aumentar el vocabulario de los más pequeños, ya que por su forma verbal suelen ser breves y fáciles de recordar. Ayuda a elevar los niveles de motivación infantil y en consecuencia a disminuir el aburrimiento que pudiera derivarse del aprendizaje. Ahora, ¡a divertirnos con las adivinanzas! Vengo de padres cantores, pero no soy cantador. Tengo la cara muy blanca y amarillo el corazón. ¿Qué es? ¿Ahora de? ¿La manzana? No. ¡El huevo! ¡Sí! De celda en celda voy, pero presa no estoy. ¿El tigre? ¿Policía? Un grillo. Un cantador. Un llavero. El gordito del presa. De celda en celda voy, pero presa no estoy. ¿Con quién pieza? ¿Me rindo o yo me rindo ya? Yo ya. Yo no me rindo. Yo no. Yo no me rindo. ¿La digo? La abeja. De celda en celda voy. Con las rayas de celda en celda voy, pero presa no estoy. Verde fue su nacimiento amarillo en su vivir. Negrito se fue poniendo cuando se quiso morir. ¡Ah, ya! ¡La lima! ¿Plátano? ¿Sí? ¡Ya! ¿La qué? No lo sabes. El plátano. Ah, porque primero es verde, lo va amarillo, luego negrito. El plátano. ¿Cuál es el animal que tiene silla y no se puede sentar? Eh, el elefante. ¡No! Amarillo. ¿Me la repites? ¿Cuál es el animal que tiene silla pero no se puede sentar? ¿León? ¡La reina! ¡Es una pista! Es un animal. ¡Ay, bueno! La cara de la respuesta empieza con él. Elefante. ¿Cuál? Yo me rindo. ¡Eso! ¡Me rindo! ¡Ya me rindo! ¡Yo me rindo! ¡Eso es el caballo! Tengo cabeza redonda, sin nariz, ojos, mi frente y mi cuerpo se compone tan solo de blancos dientes. Tengo cabeza redonda, sin nariz, ojos, mi frente y mi cuerpo se compone tan solo de blancos dientes. ¡Cepillo de dientes! ¡La cebolla! ¡Ajo! ¡Sí! ¡Telita sobre telita! ¡Telita de rizopano! Que por muy listo que seas, no adivinas en un año. ¿Televisión? ¡Periódico! ¡No! ¡No! ¡Clavó ya! ¡La cebolla! ¡Ya! ¡Ya la adivinó! ¡Es la cebolla! ¡Es la cebolla! Piensa y lo adivinarás. ¿Qué tiene Adán delante? Que Eva tiene atrás. ¿Quién se rinde? ¡No! ¡Yo no! ¿Con qué letra empieza? ¿Con qué letra empieza? No, no le puedo decir. ¡Pasí! Piensa y lo adivinarás. Piensa y lo adivinó. ¡El cuerpo! ¡Ya le sigo! ¡Sí, ya vi! La letra A. ¡A! ¿Quién tiene Adán que tiene Adán que tiene Adelante y Eva que tiene atrás? ¡La A! ¡La A! Sin salir de su casa, por todos los sitios pasan. ¿Qué es? ¡Puertas! ¿El caracol? ¡Sí! ¡Sí! ¡De negro y en protección! ¡Negrito! ¡Adivina quién es el sol! ¡Las hormigas! ¡Sí, cierto! ¡Qué animal va por la vida con los pies en la cabeza! ¡El perro! ¡No! ¡El gato! ¡No! ¡El piojo! ¡Chile! ¡El chito! Y damos por concluido nuestro primer programa del 2017. Se despide José Alberto y mis compañeros... Aurora, Leo, Alonso, Yossi, Nadia, Ángel, Amando. ¡Con el saquí, la radio de Conchita! ¡Sí! 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 ¡Sí!